Hay gente preocupada por las reformas que ya se vienen y que salen y que la reforma a la salud y que la reforma a la educación y que la reforma a la política y que la reforma, reforma, reforma por aquí y por allá. ¿Y dónde están los proyectos? ¿Dónde están para leerlos, para estudiarlos, para que la gente los discuta? Ah no, que se van a discutir en la calle, era lo que faltaba. Y es la crítica que le hace inclusive el mismo Roy Barreras al gobierno porque recuerde usted, el presidente Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales que invitaba a la ciudadanía el 14 de febrero, fecha en la que los líderes de oposición han dicho va a haber una marcha o un paro en contra de Gustavo Petro y citó para la misma fecha a Gustavo Petro para que la gente saliera a defender las reformas que no las conoce nadie. Dudo que él mismo las conozca, no las conoce nadie. Entonces Roy Barreras salió a decir, no venga, lo primero aquí, antes de salir a hablar bien o mal de una u otra reforma es conocer el texto para saber de qué estamos hablando. De hecho hoy hay unas publicaciones en la prensa que hablan de la reforma pensional. Lo mismo doctor Fernando, unas ideas pero nadie conoce el articulado y por ese mismo camino no conocemos la reforma a la salud, no conocemos la reforma pensional, no conocemos la reforma laboral, no conocemos la reforma a la educación que son los proyectos que se van a erradicar este 16 de marzo en el Congreso de la República. No se conocen. 16 nuevas ideas que tiene el gobierno de Gustavo Petro, nadie las conoce, pero se invitan a que se puedan dialogar en la calle. Además eso cómo puede ser, no me lo imagino la verdad, no me lo imagino, no creería que uno discute un proyecto doctor Fernando, usted tantas veces lo habrá hecho como ministro, en una mesa con 5, 2, 3 personas leyendo artículo por artículo y haciendo las modificaciones pertinentes. Y uno cómo lo hace, no sé, con mil o dos mil personas, no lo entiendo. ¿Y los dos mil? ¿En una manifestación en la calle? Suponiendo pues que vayan tantos. No, 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 para que la manifestación vaya, valga de algo, tiene que ser de 20 o 30 mil personas, entre las que habrá muchos de los recién salidos de las cárceles, de donde pretende sacarlos Gustavo Petro, pero el Poder Judicial le ha dicho que no, que no va a sacar a los presos de las cárceles. Esa es una circunstancia bastante dura, ¿no? Pero el Poder Judicial tiene toda la razón. Es que esa es la órbita de su competencia. No es el presidente de la República el que dice quién debe permanecer en una cárcel y quién sale de ella. Son los jueces de la República los que hacen eso. El comunicado que se conoció hace un par de días, doctor Fernando, respecto del tema de manejo que le pretende dar Gustavo Petro a la justicia es muy disiente, porque primero se celebraba que sentara a hablar Gustavo Petro con el fiscal general de la Nación. Pero además, en ese mismo comunicado, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial destaca la importancia que tiene para la democracia la separación de poderes. Recordemos que cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente, una de las primeras cosas que hizo fue darle una orden al fiscal general para que dejaran libertad a los de primera línea. Y esta es la razón. La aniquilación de la separación de poderes. Claro, como todo un dictador, rayando la independencia judicial y dándole órdenes al fiscal, pues el que además no podía hacer nada y no puede hacer nada para dejarle libertad a nadie. ¿Y la Rama Judicial ha tolerado eso? ¿O simplemente ha dicho yo manejo lo mío dentro de la órbita de mi competencia y no es usted que tiene que decidir quién está preso y quién no está preso? Así se lo dijo en ese comunicado del 23 de enero, doctor Fernando. Así se lo dijo. Tiene que haber una colaboración armónica, pero debe haber independencia para que exista equilibrio de poderes en el país. ¿De quién fue ese comunicado? Se llama Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, doctor Fernando, donde están agrupadas, por supuesto, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Superior de la Judicatura. Sí, señor. Ahí están las más altas cortes, por supuesto, opinando del asunto. Y muy bien, muy interesante el comunicado que ustedes puedan revisar en nuestras redes sociales también. Precisamente llamando la atención de la necesidad de que se respete la separación de poderes. ¿Eso fue el 23? 23 de enero, sí, señor. ¿Es decir, anterior? Sí, señor. Recuerde usted que ha estado peleando el presidente con el señor fiscal general de la nación, ¿no? Quien salió muy enérgico y qué bien que lo hubiera hecho. Aclararle al país que él no es, y lo dijo así, amanuense del presidente. Él no era empleado del presidente, que él era una persona, funcionario público, que acataba lo que le ordena la Constitución y la ley. No lo que pretende el presidente. Que sigue insistiendo, doctor Fernando, en que hay que liberar a los de primera línea. Y ya, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos jueces de la República en derecho han dicho no vamos a liberar a los de primera línea. Estos no tienen condición de organización política al margen de la ley. Y por lo mismo no pueden quedar en libertad. Muy bien. De manera pues que eso tenemos enfrentamiento entre la rama judicial y la rama ejecutiva del poder público. Destrucción de la independencia de cada una de las ramas, que es un elemento fundamental de la democracia colombiana. No hay duda. En este año electoral, el gobierno del presidente Petro tiene un poder desmesurado. Primero, tiene el poder real en las calles y el poder formal en el Congreso y en el Ejecutivo. Segundo, tiene más de 60 billones de pesos prácticamente de libre disposición, de libre destinación. Tercero, cuenta con el presupuesto más grande jamás antes visto en la historia republicana de Colombia. Y cuarto, tiene una agenda punzante, aguda, por cada una de las regiones. Que el metro, en el caso de la capital de la República. Que el tema de Aida Merlano, en el caso de los Char, en Barranquilla y en el Atlántico. Que las intervenciones que ha venido haciendo también en Medellín. Y así sucesivamente. El poder del presidente Petro nunca ha tenido parangón en nuestra historia democrática. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, descubrió la causa de la inflación. Es que la inflación que fue el año pasado, tendríamos que mirar la cifra, pero la última que tenía yo en mente era del 100% de inflación en el año. Está en la mente de los argentinos. Y son los argentinos con su mente los que producen la inflación. Esto fue lo que dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron a qué obedecía el alto nivel de inflación. Que para el año 2022 se ubicó, doctor Fernando, en el 95.5%. Me acuerdo a un dato que obtengo del diario La República. Escuchemos qué fue lo que dijo frente a la inflación Alberto Fernández. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente ve en un diario que va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. O sea, es el tema más imaginario. La inflación está en la mente de... Va a subir el combustible, entonces uno le pone más gasolina a su carro, de la que el carro puede consumir. Vaya, vaya, vaya. Alberto Fernández y la inflación. Bueno. Y a toda la gente que no está de acuerdo con la destrucción y la improvisación de este gobierno, el próximo 14 los esperamos en las calles. Porque hay que defender a Colombia y hay que hacerle saber al gobierno de Gustavo Petro que los colombianos que queremos seguir construyendo, construir sobre lo construido, somos más. Gracias.